El número oficial de víctimas mortales de los dos terremotos que devastaron el pasado día 6 el sureste de Turquía ha subido hasta 41.020. Así lo confirmó el Servicio de Emergencias a FAD, que también aseguró que aproximadamente un millón de ciudadanos turcos viven actualmente en tiendas de campaña, casas prefabricadas o alguna institución de acogida temporal. A esto se añade casi medio millón de personas que han sido evacuadas de las zonas afectadas por el terremoto. La búsqueda de supervivientes ya ha concluido en casi toda la región, exceptuando las provincias de Karamanmaras y Hatay, las más afectadas, donde se busca en unos 40 edificios. Por su parte, el presidente de AFAD, Yunus Seker, prometió que en los próximos meses se planifica terminar el establecimiento de 100.000 casas prefabricadas en la región, porque según las últimas cifras difundidas por el Ministerio de Urbanismo, 20.000 edificios que suman 71.000 viviendas u oficinas se han derrumbado en las 11 provincias afectadas.